Hemos dicho ahora, hemos dicho ahora lo de repetir los mapas y habrá buscado el mismo mapa, ¿verdad? Sí, tío. Sí, ¿verdad? El mismo, el mismo tío. El mismo de... El mismo tío, ¿dónde está? Aquí lo tenéis, el mismo. El mismo. ¿Cómo sabes quién es streamer, Snipe? Pero en serio me está intentando acuchillar, pero que no soy tan malo, cabrón. ¿Cómo sabes quién es streamer, Snipe? No, me lo imagino, me lo imagino. Me lo imagino. El mismo. O sea, al otro se lo ha escuchado el streaming de fondo en el micro. Pero, ¿qué va, hombre? ¿Cómo va a ser streamer, Snipe? Seguro que es su hermana, que está ahí detrás, viéndome ahí, tocándose las cosas mientras me ve. Por supuesto, a mí igual, 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 es normal, ¿eh? Completamente entendible. Ves esta facha y, claro, dices, me tengo que toquetear, claro. Es normal. Bueno, nos van a hacer nada de dos pilas. Y ya aún hay deficientes mentales que se lo creen, es que es amazing. Vamos por Sekund ahora, vamos por Sekund. Venga, vamos, dos pilas Sekund, venga. Tenemos que hacer todo lo contrario.